Hola, les habla mi Jessica. Hoy tengo la misión de recordarles cómo tenemos que hacer el lavado de manos en nuestra casa. Ya, entonces, lo primero, vamos a dar el agua. Y vamos a meter las manos debajo del forro. Así, sin echarle jabón a uno. Luego, cortamos la llave y aplicamos jabón. Así. Ahora, masajeo con el jabón, juego un poquito y vamos a escobillar. Escovillo, escobillo, 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 escobillo. Muy bien, ¿ves? Vamos haciendo espumita, vamos escobillando nuestras manitos. Y ahora la damos vuelta y empezamos a escobillar por esta parte. Abro mis dedos y entre medio de los dedos también vamos pasando, ¿cierto? El jabón. Luego, dedo por dedo, dedo por dedo, dedo por dedo, dedo por dedo, dedo por dedo. Y también tomando la muñeca. ¡Uy! ¡Qué entretenido! Porque así voy a dejar mi mano blanca, 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 donde nada quede sin un poco de jabón. Completita, así. Ahora la mano contraria y comienzo. Escobillo, 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 escobillo. Y giro la mano y de nuevo escobillo por acá, entre medio de mis dedos. Así. Y dedo por dedo, que quede toda mi mano con jabón. Así. Muñeca, muñeca. Masajeo. Por aquí, por allá. Y mi mano quedó completamente con jabón. ¿Ven? Ahora abro la llave y las enfuago. Así. Y aprovecho de jugar con agüita. Tin, 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 tin. Y listo. Ya no tengo jabón. Corto. Y que estamos súper, súper bien. ¡Tarán! Mis manos están limpias. Y huelen maravilloso. Ya están limpiecitas, listas para seguir haciendo travesuras. Recuerden, lavado de mano siempre. A cada rato. Las veces que usted quiera. Esta vez está autorizado a lavarse las manos. Cada vez que pueda, pongas un timbre aquí en la mañana muy tempranito. Y en la noche, ese timbre ya no debe estar. Porque si está, significa que usted no se lavó las manos muy seguido. Pero si ya no está, si desapareció, es porque usted logró el objetivo. Lavarse las manos a cada rato. Muy bien. Un besito y nos vemos en otro video. ¡Chao!